El Departamento de Seguridad Pública de San Gregorio Atzompa en alianza con la Secundaria Técnica Nº 93 llevó a cabo la primera capacitación de protección civil propuesta por el presidente municipal Horacio Tláhuet Abraham. La finalidad es que todos los colegios del municipio reciban este tipo de capacitación para estar preparados ante cualquier contingencia y en esta cuestión se abordaron temas sobre las medidas preventivas, así como su proceso y la conformación de brigadas. En esta capacitación estuvo presente el encargado de Contraloría Omar Cristian Regis, el regidor de Gobernación Cristóbal Dosetti, el director de Seguridad Javier Licona, el director de Transparencia y Acceso a la Información Jonathan Martínez y el director de la Técnica José Luis Amarucano. Tenemos una herida en el salón de música, ¿qué hace la brigada de rescate? Va, saca de línea. Ah, pero la brigada de primeros auxilios realiza su área de guía negro. ¿Cuál es? ¿Cuál es el negro? ¿Qué significa negro? Muerte. 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 ¿Necesitamos sacar al muerto? No. Necesitamos sacar al que está herido de gravedad. Como el rojo. Como el rojo. ¿Por qué? Porque el amarillo es de un herido. ¿Qué está? A lo mejor se le fracturó un dedo, ¿verdad? Permíteme esta técnica. Aquí termina esta pequeña conferencia, la plática. Por favor, si tienen dudas, nadie se pague. Nadie se pague. Traten de hacer anotaciones. ¿Por qué? Porque posteriormente van a seguir pláticas, pero probablemente el director me pida curso. Un curso no va a ser el curso. Un curso no va a ser el curso. Un curso donde tú vas a trasladar a la gente y la vas a trasladar como brigada. Pero aquí lo importante es que ustedes tengan ese interés. Si a mí me vuelve a llamar el director, perdón, no me interesa. Me interesa que me llamen ustedes. ¿Sí? El director tiene el interés que ustedes aprendan. Pero si ustedes no tienen el interés de aprender, ¿qué va a lograr el principio? Nada. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes se le hacen el interés, señor director. Y le diga, tráiganos ese loco otra vez. Adelante, aquí estaremos. ¡Gracias! ¡Gracias! Perfecto Gracias por ver el video.